Muchos bancos han decidido recortar sus horarios. Y la gente está feliz. Claro, la gente que trabaja en esos bancos. Afortunadamente para todos los demás, Vital tiene cuatro horas más de servicio. Para que no te vaya a pasar lo mismo y puedas hacer las operaciones bancarias que necesites. De las ocho de la mañana a las siete de la noche de lunes a sábado. Si quieres contar con un banco de tiempo completo, cuenta con Vital. Gracias.